¿Qué es la filosofía bíblica de gobierno? Y acabamos de ver lo que significa ser gobernado internamente por Dios y lo que significa ser gobernado externamente. Y el segundo aspecto de la filosofía de gobierno es el punto de vista de la soberanía. O sea, ver quién es la autoridad máxima. Y como cristianos, creemos que Dios es soberano. En otras palabras, eso quiere decir que Dios es la autoridad máxima. Y la Biblia nos dice que Dios gobierna los individuos. Él gobierna los individuos a través de la Biblia. Y la manera en que esto funciona es que los individuos deben mirar qué dice la Biblia para gobernarse en cada aspecto de la vida. En su vida personal y en las diferentes estructuras de la sociedad. Y entonces, en la medida en que Dios los gobierna, ellos, individualmente, ellos pueden ver qué dice la Biblia acerca de cómo debería funcionar el gobierno civil. Y luego, los individuos ponen el gobierno civil en la manera en la que Dios dice y hacer lo que Dios quiere hacer. De esta manera, los individuos crean un gobierno desde el punto de vista bíblico de cómo fue que Dios los instruyó y qué es lo que el gobierno civil debe hacer. Entonces, los individuos le dicen al gobierno civil qué es lo que puede hacer y qué es lo que debe hacer. Y la gente sabe de esto, los objetivos del Estado, a través de la Biblia. Y la manera en cómo le dicen lo que debe hacer el Estado es creando una Constitución. Y la Constitución es la ley que gobierna al gobierno. Y la gente, cuando la gente está de acuerdo con esta ley, esta Constitución, y esto se le llama gobierno bajo el consentimiento del gobernado. Pero también tenemos gente que no conocen que Dios es soberano. Esa gente que no conoce a Dios, ellos se preguntan, ¿quién debería ser nuestra autoridad máxima? Y como no conocen a Dios y no conocen que Él está gobernando, entonces se preguntan, ¿quién es que debería gobernarnos? Y ellos llegan a otra conclusión, a otra idea, y dicen que el Estado debería ser soberano. Y la manera en cómo esto funciona es que el Estado gobierna y controla al individuo. Y el Estado entonces se ve a sí mismo como que su trabajo debe ser controlar. Que su propósito es controlar al individuo. Ahora, también hay gente que no conoce que Dios existe, así que no conoce que Él es soberano. Pero también les gusta la idea de que el Estado les diga que Dios existe. Es decir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ellos dicen, esas personas se levantan cada mañana igual que yo. Entonces, ¿por qué ellos tienen el derecho de decirme a mí qué hacer? Y ellos llegan con otra idea, así que ellos salen con la conclusión o con otra idea. Y esa idea es que el individuo debe ser soberano. Es la autoridad máxima en y de él mismo. Que la autoridad máxima son ellos mismos. Y eso quiere decir que el individuo decide a sí mismo cuál es la ley que debe gobernarlos. Con la cual se gobiernan. Y a esto le llamamos las tres filosofías de gobierno. Y ellos son las tres presuposiciones de la soberanía. También tenemos las tres presuposiciones de la soberanía. Entonces, en esta forma de entender, este punto de vista, esta cosmovisión, decimos que el Estado es siervo o servidor del individuo. Y su trabajo es proteger. Y su trabajo es proteger. En lugar de eso, en este lado, el Estado ve su propósito como controlar. Y el individuo es siervo del Estado. Entonces, en una manera, estos dos puntos de vista son totalmente opuestos el uno al otro. Entonces, este punto de vista, en el centro, asumen que Dios existe. Y que Dios es activo en nuestro mundo hoy. Y en este punto de vista, asumen que Dios no existe, por eso ellos buscan la soberanía o la autoridad desde otro lado. Por eso decimos que en este punto de vista, Dios para ellos no existe. La razón por la que ellos llegan a su conclusión es porque no saben o no conocen que Dios es soberano. Y este punto de vista viene por la misma razón, de no saber que Dios es soberano. Así que estos dos son basados en la misma presupposición de que Dios no existe. Así que estos dos de los extremos vienen de la misma presupposición de entender o saber o creer que Dios no existe. Y nosotros decimos que esas dos son presuposiciones totalmente falsas. Y que la presupposición de que Dios existe es la presupposición correcta. El problema es que vivir bajo presuposiciones falsas trae muerte y destrucción. Ahora, el problema de no saber o de no vivir entendiendo que Dios es soberano y que Dios existe. Entonces, si vivimos ciegos a este sistema, obviamente no lo podemos ver. Y como Jesús decía, a menos que nazcas de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. No podemos ver que Dios es soberano. Y si no lo podemos ver, eso significa que eres ciego a Él. Y así que todo lo que vemos es esto aquí, que el Estado es soberano como una posibilidad. Lo único que podemos ver de esa manera es que el Estado es soberano. O este punto de vista como otra posibilidad donde el individuo es soberano. Y por eso es que vemos la mayor parte del mundo solamente viendo un lado o viendo el otro lado. Y el problema es que ambos son falsos. Pero el problema es que esos dos puntos de vista vienen de unas presuposiciones que ambas son falsas. El problema es que la gente no puede ver la estructura que viene como resultado de una presuposición correcta de que Dios existe. Para este punto de vista le llamamos, tenemos el nombre de anarquía. Y esto quiere decir cada persona está haciendo lo que bien le parece a sus propios ojos. Esto quiere decir cada persona creyendo que es soberano a sí mismo. Over here, what we call this is tyranny. Por este otro lado le llamamos que, o que tiene el nombre de tiranía. Donde la gente cree que el Estado es el soberano. Ahora, en este punto de vista, el Estado no tiene ni límites. Entonces, no tiene límites. Y así, ellos tratan de hacer lo que ellos creen o lo que pueden hacer para controlar a la gente. Pero la Biblia le ha dado unas funciones apropiadas y unos límites apropiados al gobierno, al Estado. Todo esto tiene que ver con proteger al individuo. Y lo que llamamos, esto es libertad con la ley. Y la manera como llamamos a este punto de vista es libertad con ley. Y tenemos libertad en lugar de tiranía. Pero tenemos ley en lugar de anarquía. Porque la ley está escrita en los corazones de la gente en esta vista. Porque en ese punto de vista, la ley debe estar escrita en el corazón de las personas. Y ellos están honrando, obedeciendo a Dios. Ellos están haciendo lo que es correcto a sí mismos de una manera voluntaria. Y de acuerdo a lo que nos decía John Wycliffe, ellos no necesitan mucho control externo para hacerlo correcto. Ahora, la gente en este lado ha creado un carácter que es dependiente. Dependiente del hombre o dependiente del Estado. Y este es el carácter de la gente. Y típicamente, la gente piensa que el Estado es todo. La gente normalmente o típicamente tiende a pensar que el Estado es todo. El gobierno civil es lo más grande. Ahora, por este lado, el carácter de la gente es rebelde. O centrado en sí mismos, egoístas. Y estos hombres piensan que yo soy el más grande. Yo soy el todo. Pero aquí en el centro, estos hombres, el carácter de esta gente debe ser autogobernado. Autogobernado bajo o delante de Dios. Y de esa manera, se gobiernan a sí mismos y no necesitan un gobierno externo. Y lo hacen a sí mismos. Así que ellos ven que Dios es el todo. Ellos quieren obedecerlo a Él. Y ellos quieren conocer la Biblia, su palabra, para obedecerla. Y de esa manera, ellos ponen todo aspecto de la vida bajo la dirección de la Biblia. Estas son las tres filosofías de gobierno. El resultado de esta forma de gobierno es libertad en la sociedad. El resultado de este punto de vista aquí es anarquía. Y el resultado de este punto de vista aquí es tiranía. Slavery and chaos. Slavery and chaos. Sí, slavery and chaos. En otras palabras, es caos como resultado y esclavitud. Y libertad en este centro. Esto era lo que Wycliffe nos estaba enseñando. Buenas noches y pur Зalíns. Gracias.